Hola, ¿Quieres preparar algo rápido, nutritivo y fácil? Ven, acompáñame. Hoy prepararé lo que es un salpicón de atún. Esos son los ingredientes. Tres latas de atún en agua, pero ya es opcional, cada quien a su gusto. Un cuarto de taza de cebolla morada finamente picada. Dos tazas de lechuga, puede ser la lechuga que más les agrade. Una media taza de cilantro. Un y medio de pepinos. Tres jitomates. Un chile verde, ya es opcional. Dos rábanos. Un cuarto de taza de jugo de limón. Sal. Pimienta. Una cucharada de orégano. Un cuarto de taza de aceite de oliva. Dos cucharadas de vinagre de manzana. Puede ser también vinagre blanco, ya cada quien a su gusto. Y para servir, tostadas. Bueno, el siguiente paso es preparar lo que es nuestro aderezo para el salpicón de atún. Vamos a arrojar lo que es nuestro limón. Nuestras dos cucharaditas de vinagre de manzana. Nuestro aceite de oliva. Nuestra cucharadita de lo que es orégano. Vamos a desbaratarlo muy bien. Aquí mismo rajamos lo que es nuestra sal. Y lo siguiente es pimienta al gusto. Hay que batir muy bien todos nuestros condimentos para llevarlo a reposar al refrigerador en lo que vamos a hacer el siguiente paso. Bueno, lo siguiente sería es pelar ya nuestros pepinos, retirar las semillas, picar también nuestros quitomates, quitándolo lo que son las semillitas. Igual nuestro chile verde y lo que es nuestros dos rabanitos. Vamos al siguiente paso. Miren, como ven, ya retiramos lo más posible lo que son de las semillas del pepino, del quitomate y del chile. Del chile es opcional. Si a ustedes les gusta lo que es muy picoso, pues pueden dejarle lo que más. Puedan de semillitas y de mitos para que pique un poco más. Ahora sí, a picar. Ahora sí ya tenemos lo que son todos nuestros vegetales ya bien picados. Ahora sí vamos a empezar en este recipiente a mertir lo que es la lechuga, lo que es nuestra cebolla, lo que es nuestro pepino. No hay una orden en esto. Es como ustedes gusten. Como todo va a ir muy bien revuelto. Lo que es nuestro chile, nuestro tomate, nuestro rama, cilantro. Miren, aquí yo tengo en un escurridor lo que es el atún, porque me gusta que salga todo el excedente de lo que es el agua. Ahora sí, vamos a mezclar. Vamos a mezclar también lo que es nuestro aderezo. Colocando un poquito más de sal, ya todo lo que es al gusto de cada quien. Más pimienta. Ahora sí, vamos a revolver. Muy bien. Miren, amigos, así es como ha quedado ya todo. Muy ya brevemente mezclado todo. Ahora sí, vamos a servir. Miren, amigos, ya está aquí lo que está servido, lo que es nuestro salpicón en lo que son tostadas. Igual, si les gusta más picoso, pueden poner lo que es una salsita roja botanera. Cada quien a su gusto. Bueno, es todo por hoy, amigos. Gracias por acompañarme en mi video. Chau.